Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Demet Akhal, quien elogió a Ander Chell, quien recibió un premio en la gala de la Sociedad Turca Estadounidense, Ferit Serena y Sarkaya Batli. Serena y Sarkaya y Ander Chell, que recibieron premios en la gala de la American Turkey Society celebrada en Nueva York, están causando revuelo en las redes sociales. No pasó desapercibido que Demet Akhal, que no podía dejar pasar al dúo que dejó huella en la revista, enterró mala Serena y mientras elogiaba a Ande. La gala de la American Turkey Society celebrada anoche en Nueva York estaba en la agenda del mundo de las revistas. Serena y Sarkaya y Ander Chell también fueron considerados merecedores de premios en la magnífica ceremonia, presidida por Susan Sabanke a la que asistieron nombres como Kerem Satayit y Mursap, uno de los principales productores de la industria. Por supuesto, también se destacaron las combinaciones del dúo, que se juntaron por primera vez y causaron revuelo. Mientras Ander Chell, vestida de blanco, apareció con un vestido con aberturas en la noche especial, Serena y Sarkaya eligió al negro con un traje de baño. ¿Serena y Oande tienen más estilo? Mientras continuaban los comentarios sobre la pregunta, Demet Akalne también se involucró en el tema. Demet, que no se cansaba de elogiar a Ander Chell, criticó a Serena y Sarkaya por debería haberse vestido como si fuera una discoteca sin siquiera mencionar su nombre. Además de Akalne, la hermana mayor de Ander Chell, Ganser Chell, también comentó, ambas son muy hermosas. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Ander Chell y Serena y Sarkaya Win. Los comentarios de Demet Akalne estaban en la agenda de la gala de la Sociedad Turca Estadounidense. La gala del American Turkey Society, celebrada anoche en Nueva York, se convirtió en un espectáculo sensacionalista con la participación de nombres famosos. Además de Susan Sabank, anfitriona de la noche, en la ceremonia también participaron nombres como Kerem Satayit y Mursak, importantes productores de la industria. Sin embargo, los nombres que dejaron ella en la noche fueron Ander Chell y Serena y Sarkaya. Ambos recibieron premios, haciendo la noche aún más especial. Especialmente el llamativo vestido blanco con aberturas de Ander Chell se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche. Er Chell, que llamó la atención por su belleza natural y elegancia así como por su vestimenta, fue apreciada por los asistentes a la noche. Por otro lado, Serena y Sarkaya mostró su estilo único al aparecer en el escenario con su traje de baño negro. Sin embargo, los comentarios en redes sociales sobre sus combinaciones crecieron lo suficiente como para generar un debate entre ambos. Temet Akal también participó en esta discusión. Si bien elogió a Ander Chell, sus duras críticas a Serena y Sarkaya no pasaron desapercibidas. Akal, Serena y Oande tienen más estilo? En su respuesta a la pregunta, criticó indirectamente el atuendo de Serena y dijo, ¿debería vestirse como si fuera una discoteca? Dijo. Este comentario recibió amplia cobertura tanto en las redes sociales como en la prensa sensacionalista. Por otro lado, la hermana mayor de Ander Chell, Ganser Chell, también participó en esta discusión. Su comentario, ambas son muy hermosas, fue percibido como una amable referencia a Serena y al mismo tiempo que apoyaba el éxito de su hermana. Esta actitud de Ganser Chell demostró que el círculo cercano de Ander Chell también estaba de su lado. El ambiente de la noche fue muy animado, no solo con la ceremonia de premiación, sino también con las interacciones de los participantes entre sí, y los mensajes que dieron frente a los medios. La elegancia de Ander Chell y el estilo atrevido de Serena y Sarkaya fueron uno de los principales temas de los que se habló durante la noche. Sin embargo, las duras críticas de Demet Akal no aumentaron el debate, ya trajeron la atención de los usuarios de las redes sociales. Parece que lo ocurrido en la gala de la American Turkey Society será recordado no solo por la elegancia de los dos bellos nombres, sino también por las interacciones de los medios y las celebridades. Especialmente el llamativo vestido blanco con aberturas de Ander Chell se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche. Er Chell, que llamó la atención por su belleza natural y elegancia así como por su vestimenta, fue apreciada por los asistentes a la noche. Por otro lado, Serena y Sarkaya mostró su estilo único al aparecer en el escenario con su traje de baño negro. Sin embargo, los comentarios en redes sociales sobre sus combinaciones crecieron lo suficiente como para generar un debate entre ambos. Demet Akal también participó en esta discusión. Si bien elogió a Ander Chell, sus duras críticas a Serena y Sarkaya no pasaron desapercibidas. Akal, Serena y Oande tienen más estilo? En su respuesta a la pregunta, criticó indirectamente el atuendo de Serena y dijo, ¿debería vestirse como si fuera una discoteca? Dijo. Este comentario recibió amplia cobertura tanto en las redes sociales como en la prensa sensacionalista. Por otro lado, la hermana mayor de Ander Chell, Ganser Chell, también participó en esta discusión. Su comentario, ambas son muy hermosas, fue percibido como una amable referencia a Serena y al mismo tiempo que apoyaba el éxito de su hermana. Esta actitud de Ganser Chell demostró que el círculo cercano de Ander Chell también estaba de su lado. El ambiente de la noche fue muy animado, no solo con la ceremonia de premiación, sino también con las interacciones de los participantes entre sí, y los mensajes que dieron frente a los medios. La elegancia de Ander Chell y el estilo atrevido de Serena y Sarcaya fueron uno de los principales temas de los que se habló durante la noche. Sin embargo, las duras críticas de Demet Akal no aumentaron el debate, ya trajeron la atención de los usuarios de las redes sociales. Parece que lo ocurrido en la gala del American Turkey Society será recordado no solo por la elegancia de los dos bellos nombres, sino también por las interacciones de los medios y las celebridades. Esta rivalidad entre Ander Chell y Serena y Sarcaya seguirá ocupando la agenda en los próximos días. Es una cuestión de curiosidad qué impacto tendrán los comentarios de Akal en las carreras de ambos hombres. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La participación de la hermana mayor de Ander Chell, Ganser Chell, en este incidente puede contribuir a aliviar la tensión entre Ander Chell y Serena y Sarcaya. El comentario de Ganser Chell, ambos son muy hermosos, en realidad puede verse como un enfoque que honra ambos nombres. Este tipo de apoyo puede evitar que se forme una atmósfera negativa entre Ander y Serena y tal vez allanar el camino para futuras colaboraciones. Este ejemplo de solidaridad en las redes sociales y en el mundo de las revistas también fue recibido positivamente por sus fans. Este movimiento de Ganser Chell no solo respalda a su hermana Ander, sino que también puede ayudar a poner fin a cualquier resentimiento entre los dos artistas. Se cree que tales eventos fortalecerán la amistad y apoyarán las relaciones entre personajes famosos. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.